Sin gastar en queratina, si alisado, prepara tu propia mascarilla en casa para nutrir el cabello con tan solo 4 ingredientes, te sorprenderán los resultados, así que regálame en esos dedos arriba de sus corazones, recomienden, compartan mis videos y bienvenidos a su página favorita. Buen caballo con hora. Así es. Hola, ¿qué más? Espero todo se encuentre súper bien. Vamos a empezar rápidamente con la preparación de este secreto casero. Pero antes dime, ¿te gustan las recetas caseras que te ayuden muchísimo a eliminar ese frizz y a fortalecer el cabello? Claro que sí. Entonces empecemos rápidamente con la preparación. ¿Cuál será nuestro primer ingrediente? Aquí lo tienes. ¡Ay, qué chévere! ¿Vamos a utilizar? Jengibre. Claro que sí. Vamos a utilizar un pedazo y lo vamos a partir en trozos. Aquí ya los tenemos. El jengibre aporta aceites esenciales a tus cabellos para que se ponga fuerte y saludable de manera natural. ¿Y cuál será nuestro segundo ingrediente? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Aquí está. Uy, vamos a utilizar tres ramitas de romero y las vamos a deshojar. Y aquí ya las tenemos. El romero es un remedio natural contra la caída capilar, mitica la resequeda y evita la ruptura de las fibras capilares. Se han llegado hasta aquí cómicos porque les encantan las recetas naturales. Así que por favor déjame aquí abajo secreto casero para saber que te vas a ver este video hasta él. Final. Claro que sí. Pasemos con el tercer ingrediente. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y aquí lo tienes. Uy, vamos a utilizar cola de caballo. Claro que sí. Este es muy bueno para evitar la caída de caballo y acelerar el crecimiento. Yo aquí tengo aproximadamente dos cucharaditas de cola de caballo. Claro que sí. Ahora vamos a añadir estos tres poderosos ingredientes al vaso de la... Licuadora. Aquí se las presento. Jengibre. Romero. Cola de caballo. Y voy a añadir también medio vaso de leche de coco. Tú puedes utilizar leche de vaca y también leche de almendras. Mira, vamos a licuar rápidamente estos poderosos ingredientes. Secreto casero que puedes preparar desde tu casa tranquilamente. Y lo mejor de todo es súper efectivo. Vamos a licuar. Bueno, mi gente linda, ahora que me regalen esos dedos arriba, esos corazones, recomiendan y compartan muchísimos videos para que sigamos creciendo y sigamos. Mira, aquí ya les muestro. Miren, aquí les muestro rápidamente. Miren este jugo bendito, el cual está lleno de nutrientes para nuestro... Cabello. Vamos a proceder a... Cernirlo. Claro que sí. Vamos a añadirlo todo, 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 con la ayuda de una telita. Mira, vamos a extraer este jugo bendito, poderoso para nuestro cabello. Mira, mira todos los nutrientes que van cayendo. Quédate conmigo, no te vayas. Bueno, mi gente, aquí se lo muestro, así que sean un poquito más. Miren, miren este jugo bendito. Bueno, los saludos del día de hoy son para Janet María Rodríguez, para Teresa Sevilla, para Maravitoria Varo, para Marisol Temitol y para Daniela Lucía Chirito. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal te está pareciendo? Una maravilla. Súper. Bueno, mi gente, para que coja más consistencia, vamos a añadir un poco de... Tratamiento nutritivo. Claro que sí. Si no tienes tratamiento nutritivo, puedes utilizar mascarilla nutritiva o acondicionado, lo que tengas en casa y está listo. Ahora entonces vamos a mezclar súper bien hasta que la mascarilla nutritiva se incorpore con el líquido nutriente para nuestro cabello. Quédate conmigo, no te vayas. ¿Va a quedar cremosita? Un poco cremosita, claro que sí. Bueno, con este secreto casero dejarás de gastar tanto dinero en queratinas y alizados. Te sorprenderán los resultados. Vamos a necesitar de un tarrito como este para una fácil aplicación y mira, vamos a incorporarlo. Mira cómo cae este sorprendente. Tratamiento casero, mi gente. Te olvidarás de gastar plata en queratinas y alizados, mira. Y aquí ya lo tenemos, vitamina para el pelo, mi gente. Los puedes utilizar las veces que tú quieras, de raíz hasta las puntas, todos los días. Si quieres, déjalo actuar 40 minutos y luego proceda al lado normal de tu cabello. Te sorprenderán los resultados. Nutrición para tu cabello. Déjame una calificación de 1 a 10. ¿Qué tal te pareció? 10. Nos vemos en un próximo video. Claro que sí.